Con este bello paisaje, con la vista al mar, con la vista a Santa Mónica. Comenzamos este video en la bella ciudad de Palos Verdes, California. Una exclusiva área del sur de California. La parte sur de la bahía, South Bay. Y tenemos una muy, pero muy bonita casa. La vamos a ver. Es grande. 3.800 pies. Comencemos. Que ruede el video, señores. Déjame contarte un poquito de lo que vas a ver en este video. ¿Qué te vas a encontrar? Primero que todo, acuérdense que en Real Estate lo más importante son tres cosas. Localización, localización y localización. Y esta casa tiene las tres cosas. Porque estamos en Palos Verdes. Una ciudad, una ciudad muy apetecida, muy bonita, con una energía única. Y esta casa está contagiada de esa energía. La casa tiene cinco recámaras. Tiene dos baños. Y tiene una vista hasta allá atrás. Tiene un garaje para tres carros. Aquí en el piso principal tiene una recámara. Podría ser la master, pero la master está abajo, que es la grande. Ahí está el baño. Tiene uno de los baños. Cocina con una vista panorámica excelente. Su comedor auxiliar. Piso de madera y un family room muy acogedor, con mucha luz, con bonita energía. Una segunda entrada. Antes de que bajemos a ver el resto de la casa, te voy a decir el precio. Dos millones setecientos mil dólares. Dos puntos siete por una casa excelente en Palos Verdes. Aquí tenemos otro family room. Que se podría convertir en algún punto en un ADU. Un apartamento de renta. Tiene su cocinita. Tiene su baño. Tienes opciones. Tiene su propia entrada. ¿Por qué no? Una ayudita para pagar la casa no cae mal. Y este es el master, el grande. Con su baño. Con su clóser grande. Aquí está el baño. Hola, Juan Pablo. Si lo que quieres, casa en Palos Verdes, en Los Ángeles, Long Beach. En Orange County, 951-310-3505. Por favor, por favor, dale like a nuestros videos. Te lo pedimos como un gran favor. Para ti es fácil, sencillo y gratis. Para nosotros es de mucha ayuda. Te suscribes al canal para recibir más inventario. Y nos dejas un comentario. El comentario te lo vamos a agradecer muchísimo. Como que te suscribas. Acuérdate, si quieres casa en Palos Verdes, tienes que llamar a Juan Pablo. Si estás vendiendo, Juan Pablo. 951-310-3505. Y el precio de esta casa magnífica es 2.700.000 dólares. 2.7. Y el precio de esta casa magnífica es 3.700.000 dólares. Y el precio de esta casa magnífica es 3.000 dólares. Y el precio de esta casa magnífica es 3.000 dólares.